Música Muy buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos, esto es FETV Diario, hoy jueves 20, miércoles 20 de febrero de 2019, hoy iniciando un poquito más temprano a la luz, hay información importante generándose desde el domo de la Universidad de Panamá, hoy el primer debate presidencial con los candidatos 7, y allá está Milady Madrid dándole cobertura a todo lo que está sucediendo, a la luz, buenas noches. Buenas noches Rancés, buenas noches amigos televidentes, así es, hoy en horario especial para ceder nuestro espacio acostumbrado a este debate presidencial, nos unimos a esa cadena nacional porque como ciudadanos es nuestra responsabilidad saber a quién le vamos a dar el voto. Queremos saludar también a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, gracias por estar con nosotros, y también los que se unen en nuestras plataformas digitales. Vamos con los titulares para esta noche. Estos son los titulares para hoy miércoles 20 de febrero. Instituto Oncológico inaugura avanzado sistema de angiografía. Trabajadores del IDAN en paro de labores solicitan ajuste de salario. Ministerio de Salud le da seguimiento a casos de tosferina en el país. En las internacionales, París vivió una masiva movilización por el incremento de antisemitismo en el país. Nicolás Maduro retó al líder opositor Juan Guaidó a convocar elecciones en Venezuela. Esto es FTV Diario. Iniciamos con la información para esta noche y un nuevo equipo de angiografía intervencionista fue entregado este miércoles en el Instituto Oncológico. Veamos de qué se trata. Un moderno equipo fue inaugurado en el Instituto Oncológico Nacional, el cual tendrá como función reducir la exposición de radiación al mínimo, además de optimizar la calidad de imagen para la compleja gama de aplicaciones oncológicas que se realizan en este hospital. Este equipo localiza, como dijéramos, la carretera por la que hay que ir hasta llegar a la casa donde vive el tumor. Y esto es lo que hace este equipo. Localiza a través de la identificación de los vasos sanguíneos que nutren al tumor, lo localiza y allá le colocamos unas pequeñas partículas, unas perlitas impregnadas en drogas contra cáncer. Se inyectan, se produce una obstrucción y se libera la sustancia que destruye el tumor. Con este nuevo sistema se podrá realizar una más amplia gama de procedimientos intervencionistas, incluyendo la avalación hepática, la quimioembolización, la radioembolización, entre otros. Con esta nueva tecnología que está adquiriendo hoy el Instituto Oncológico Nacional, a un costo de 2.3 millones, nos va a facilitar el tratamiento de aquellos pacientes con algunos tumores, con algunos problemas que antes requerirían una cirugía invasiva, requerirían un tratamiento aparte de quimioterapia posteriormente. Y hoy día se va a poder hacer, en el mismo procedimiento, hacer la tomografía con la quimioembolización, por ejemplo, en tumores sólidos de hígado, que nos ayuda a ofrecer un tratamiento menos invasivo y que va a tener menos morbilidad para el paciente también. Este equipo es el primero que se instala en Panamá y el primero en Latinoamérica. Se espera que beneficie a una gran cantidad de pacientes que asisten al Instituto Oncológico. Los temas de tiempo, por supuesto, porque es un equipo mucho más rápido y mucho más preciso. Pero el mayor beneficio es la precisión. Somos mucho más precisos, con mayor seguridad, para realizar los procedimientos de los pacientes. Se espera que con este nuevo equipo los tratamientos sean más específicos, lo que se traduce en mejor calidad de vida para los pacientes. Ramsés Betancur, FTV Diario. Con el EMA Déjame Ser, Confía en Mí, la Comisión de la Familia del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad lanza campaña de inclusión en la sociedad a personas con discapacidad. La campaña Déjame Ser, Confía en Mí, lanzada por la Comisión de Familia del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, tiene como objetivo crear un impacto en la sociedad para la mayor inclusión de personas con discapacidad como sujeto de derechos humanos. Vamos a educarlo, vamos a darle iguales oportunidades como cualquier otro niño o cualquier otra niña o cualquier persona adulta que adquiera una discapacidad. Orlando Mendieta, coordinadora de la Comisión de Familias de Conadis, explicó que esta campaña busca el apoyo principalmente de los familiares y la sociedad, posteriormente brindar mayor oportunidades y responsabilidades a las personas con algún tipo de discapacidad. Queremos que de ahora en adelante veamos a las personas con discapacidad con capacidades, es decir, enfoquémonos en sus capacidades y no en sus limitaciones y en sus deficiencias. Queremos que sean tomados en cuenta, que sean incluidos y que sean respetados sus derechos. Por su parte, la viceministra de Desarrollo Social Virginia Castillero mencionó que se debe realizar más propuestas de inclusión y proyectos de divulgación y acción en Panamá para que estas personas desarrollen sus habilidades y destrezas sin limitaciones. Eventos como este ayudan a las familias a entender que sus miembros todos pueden colaborar, todos pueden ser útiles, todos pueden desarrollarse plenamente y como seres humanos, reconociendo sus potencialidades, ponerlos al servicio de sí mismos, de sus familias y de la comunidad en la que viven y de la sociedad en general. Para la directora del Senadis, Magali Díaz, esta propuesta es de relevancia en el país debido a la poca atención de otras instituciones, de crear proyectos con fines de mejorar e incrementar la inclusión social. El déjame ser significa que las familias que tienen algún miembro con alguna discapacidad tienen que desarrollar las potencialidades y ellos dejar que la persona desarrolle sus potencialidades. La campaña consta de tres piezas audiovisuales en donde se puede observar la autonomía e independencia que desarrollan las personas con discapacidad. Mi Lady Madrid, FETV Diario. Bien, hoy vamos a hacer contacto con el profesor Edwin Cabrera que se encuentra desde el domo de la Universidad de Panamá, escenario donde se realizará el primer debate de candidatos de presidentes a la República. Vamos entonces a pasar con el profesor Edwin Cabrera que tiene el análisis y nos va a contar cómo está el ambiente por allá. Profesor, adelante. Bueno, gracias Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy acá desde el domo de la Universidad de Panamá, acá en el área revertida de Curundú. Como le decía ayer, amigos televidentes, es importante que usted le invierta tiempo a este primer evento que va a ocurrir hoy, el primer debate de los candidatos a la presidencia de la República. Son siete. Tal vez un poco largo, porque como son siete, pues hay que darle la misma oportunidad a todos y esto será desde las ocho de la noche hasta las diez. Ocurre que hay varias expectativas. Por ejemplo, ¿qué tendrán que plantear o que decir o proponer los tres candidatos que van por la libre postulación? Eso es una gran expectativa que hay. ¿Estarán los tres candidatos a la libre postulación en las condiciones y en la capacidad de generar un discurso que de alguna u otra forma pueda competirle a los cuatro candidatos de los partidos políticos? Y por otro lado, los cuatro candidatos de los partidos políticos tendrán un discurso, tendrán un planteamiento que logre cautivar al electorado y no solamente cautivar, disminuir la presión o el desencanto realmente que hay hacia los partidos políticos. Esa es una de las gran incógnitas. Eso va a depender de los cuatro candidatos de los partidos políticos. Y naturalmente también dependerá de los tres de libre postulación que el descontento hacia los partidos políticos, de una u otra manera, se incremente para ellos poder captar votos. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de las propuestas. Hay un elemento que yo les quiero remarcar, se los planteaba ayer. El problema no es escuchar propuestas, amigos televidentes. El problema es hacernos nosotros y a ellos la pregunta, ¿cómo vas a hacer esa propuesta que me estás planteando? Es muy fácil para un candidato a un puesto de elección popular, se los comentaba ayer también, decir lo que la gente quiere oír. Pero hay un problema con lo que la gente quiere oír. Pocas personas se hacen esa pregunta. Y eso que me estás proponiendo, ¿cómo lo vas a hacer? Les pongo un ejemplo muy simple. Si hay un tema muy cuestionado, llevado y traído, son los famosos subsidios. Imaginémonos por un segundo que alguno de los siete hoy plantea o eliminar los subsidios, o incrementar los subsidios, o disminuir los subsidios. Cualesquiera de esas tres fórmulas. La pregunta que todos nosotros como electores tenemos que hacernos es ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a aumentar el subsidio, ¿de dónde va a salir esa plata? Si vas a disminuir el subsidio, ¿a quiénes vas a sacrificar? Y si vas a eliminar el subsidio, ¿cómo serían los pasos para esa eliminación? Les pongo un ejemplo así, rapidito, que nos es común a todos los panameños, tanto a los que reciben algún tipo de subsidio, como a los que no recibimos ningún tipo de subsidio. Pero que es un tema que evidentemente a muchos electores les llama la atención, les preocupa. Bueno, si alguno, usted lo oye hablar de eso, usted inmediatamente hágase la pregunta ¿cómo vas a hacer eso? Hay un tema que va a ser muy clave en la noche de hoy. Todos son importantes. Pero hay uno que a mí por lo menos me apasiona y sé que a muchos de ustedes también. La educación. Será uno de los temas planteados. Bueno, ¿hay algún planteamiento para la educación media, premedia, universitaria? ¿Hay algún planteamiento para el otro modelo de educación que comúnmente llamamos los oficios? Porque aquí en nuestro país, lamentablemente, la planificación a futuro no es lo que nos caracteriza. Y en esta campaña, para mi gusto, ese va a ser un tema. Indiscutiblemente es el tema de la institucionalidad y la Asamblea Nacional de Diputados. Todo parece indicar que también va a ser un tema de cuán independiente, seas de partido político, o sea de libre postulación, vas a ser de los diputados. O cuán dependiente vas a ser de los diputados. Y ahí estriban esa diferencia entre los de libre postulación y los de los partidos políticos. Hay una gama de temas y este, repito, es el primero de varios debates que se van a dar y de allí la importancia de que usted, que probablemente todavía no tiene una definición de por quién va a votar, le invierta tiempo a ver y a escuchar el debate. O de usted, que ya tiene una decisión tomada, evalúe si esa decisión que ya tomó está bien planteada en función de lo que vaya a escuchar aquí. Ojalá que los siete candidatos, ojalá que la producción del debate llene nuestras expectativas y lo más importante, por lo menos para mi gusto, ojalá que haya debate. Debate es confrontar ideas, debate no es que cada uno diga una opinión de cómo va a ser tal cosa y ya, yo estoy a la espera, mis expectativas son esas, que haya confrontación de ideas para que nosotros los electores podamos sacar nuestras propias conclusiones. Los invito entonces a que den continuidad, no solamente a nuestro noticiero aquí en FETV Diario, sino a la transmisión del debate presidencial. Continuamos allá en los estudios. Muchísimas gracias, profesor. Le recordamos que este debate será una vez culminado el noticiero a las 8 de la noche. Nosotros vamos a continuar con más información local acá y tenemos que los trabajadores de LIDAN están en paro de labores, exigen ajuste de salario. La historia se repite en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, LIDAN. Eso luego que los trabajadores de esta institución del Estado decidieran irse a un paro definido de labores para exigir un ajuste salarial para más de 500 trabajadores. El director de la institución, Juan Felipe de la Iglesia, dice que la huelga es innecesaria. Esta vez nosotros pensamos que este paro que han anunciado la Asociación de Empleados de LIDAN no solo es un paro injustificado, sino es un paro extremamente inoportuno. Inoportuno porque hacer un paro en el momento de sequía extrema en el país, especialmente en la región de Bocas del Toro, es una irresponsabilidad por parte de quienes tenemos que brindar el mejor servicio de proveer agua potable con la cual con la falta no se puede vivir. Por su parte, la vocera de los trabajadores de LIDAN dice que los directivos de esta institución han incumplido los acuerdos que se firmaron en el pasado y de saca que se mantendrán en huelga hasta llegar a un consenso con las autoridades. Una serie de acuerdos que hemos tenido con el director anteriormente y que no se han venido cumpliendo. Él dice que pagó una escala salarial perfecta, sí, pagó una escala salarial a medias. ¿Por qué? Por la inoperancia de la jefa de recursos humanos, que en su momento se lo advertimos que eso iba a salir mal, no nos quiso atender a nosotros porque cree que nosotros no debemos estar meincuyéndonos en las cosas administrativas. Pero si sabemos que las cosas van a salir mal, el deber de nosotros es advertirlo. De la Iglesia dijo sentirse molesto con la decisión de los trabajadores de LIDAN y que por lo menos este miércoles era imposible reunirse con los colaboradores de la institución. Nosotros todavía no hemos comenzado este diálogo. Primero estamos tratando de que la población, los trabajadores y demás entiendan que un paro en el LIDAN no puede ser la norma, solamente puede ser la excepción. Entonces esta vez estamos un poco más molestos porque sentimos que las causas no justifican una acción como esta y obviamente estamos comenzando un proceso de diálogo y muy fuerte porque nos ha tocado en un momento de sequía donde si no salimos a reparar las fugas, que es lo que está pasando en el día de hoy, es menos agua que hay en el canal de Panamá. Que hemos sido considerables con él. En acuerdo firmado en ese momento se comprometió que en este año lo iba a pagar y ahora está diciendo que nosotros queremos más plata. En ningún momento y en ningún momento hemos dejado la ciudadanía sin agua y sin nada porque siempre hemos sido responsables, que a ustedes les consta, que siempre damos el suministro de agua y las plantas y lo que es las plantas y las rupturas grandes y la atención se le está dando al público. En el pasado los trabajadores de LIDAN protestaron por la misma razón. En ese momento lograron un ajuste de salario. Sigarruista señala que hay personal de LIDAN trabajando en caso de que se registre una situación en los puntos sensitivos. Ya lo cité para mañana a las 8 de la mañana. Hoy estoy un poco furioso y realmente hoy no soy una persona amena para dialogar. Yo empecé mi trabajo en esta institución con una huelga y es una lástima que voy a tener que despedirme de la institución también con una huelga. Eso no puede ser. He tenido más de 6 huelgas en esta institución y el día que me volví famosamente pues el marginal, ese día salieron con vulgaridades a pedir mi institución y caminaron con la diputada Zulay Rodríguez desde Carrasquilla hasta LIDAN, lo cual está completamente fuera de orden. Entonces ya este tema de las huelgas dentro de la institución hay que ponerle un alto y hay que hablar claro y hay que hablar un poco duro. La autoridad máxima de la institución es él y si nosotros lo único que estamos pidiendo es que se siente con nosotros a conversar, que no lo ha hecho y le hemos mandado múltiples razones para que se siente, nosotros no tenemos por qué estar en paro si él nos hubiera atendido cuando nosotros le pedimos que nos atendiera. Cabe de sacar que el paro de labores es a nivel nacional. Ramsés Betancur, FTV Diario. Así están las cosas en el IDAN. La Caja del Seguro Social informó que el número de pacientes hospitalizados en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos de Tocumén ha aumentado, destacando que el incremento se da por el cierre del Hospital Susana Jones de Villalucre. Bueno, actualmente hemos observado un incremento en el número de pacientes hospitalizados que se encuentran en el cuarto de urgencia del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Hemos observado que hay un aumento, ¿verdad?, secundario probablemente al cierre por mantenimiento que tenemos actualmente del Hospital Susana Jones Cano. Aunado a eso, estamos en cambio de temporada y las consultas de urgencia en los meses de febrero aumentan en comparación con otros meses. Definitivamente la población ha notado el impacto que ha tenido por la cantidad de pacientes que no cuentan con camas de hospitalización para el manejo definitivo y se están quedando hospitalizados en el cuarto de urgencia. Bueno, hemos tomado las medidas necesarias para mejorar esta situación. El día de ayer teníamos una cantidad aproximadamente de 40 pacientes. Hemos tomado medidas y ya hoy el cuarto de urgencia amaneció con 30 pacientes y continuamos tomando medidas necesarias. El ministro de Salud, Miguel Mayo, señaló que el MinSA siga vigilante ante los casos de tosferina que se han reportado en el país. Básicamente el llamado a la población de la importancia de estar vacunado, yo creo que eso es una de las cosas por la cual no hemos tenido un brote importante a nivel nacional. Y en la comarca tratar de que se movilicen lo menos posible durante estos días mientras los equipos de nosotros terminan de peinar, por decir un término, toda el área y terminar de vacunar a todas las personas que no tienen su esquema completo. Es muy importante destacar que esta es una enfermedad prevenible por vacuna y que esta vacuna está en el programa ampliado de inmunizaciones. La vacuna para esta enfermedad se pone a los 2, 4, 6 meses, luego a los 18 meses y un refuerzo a los 5, 6 años de edad. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Diputadas conservadoras renunciaron al partido de la primera ministra británica, Theresa May, por diferencias en los acuerdos del Brexit. Tres diputadas del partido conservador de la primera ministra británica, Theresa May, anunciaron el miércoles que dejan la formación debido a la gestión de la salida de la Unión Europea. Las tres respaldan la permanencia de Reino Unido en el bloque y han votado en contra de múltiples elementos de la legislación británica sobre el Brexit. Tenemos una primera ministra acosada hasta la sumisión por el ERG y ahora arrastra al país y al parlamento pateando y gritando y hasta un abismo sin acuerdo. Se acabó. Quiero ser parte de algo mejor, de un partido que la gente vote porque quiere hacerlo y no porque tenga que hacerlo. Las parlamentarias se sentaron el miércoles junto al grupo independiente formado lunes por ocho de sus colegas del opositor partido laborista que también abandonaron su formación por la gestión del Brexit y la falta de determinación para atajar las actitudes antisemitas de las que se acusa a algunos de sus miembros. Hay una fuerte tensión dentro del partido de May entre quienes se oponen a dejar el bloque europeo, quienes defienden el Brexit moderado impulsado por la primera ministra y los partidarios de una salida neta que corte los puentes con Bruselas. París vivió una masiva movilización por el incremento del antisemitismo en el país. Miles de personas se manifestaron el martes en toda Francia para denunciar el reciente aumento del antisemitismo en el país. En París, una multitud se dio cita en la céntrica Plaza de la República. No, no me siento segura en absoluto. Tengo una menorá que mi esposo me dio hace mucho tiempo. No me atrevo a usarla. Tengo miedo de ser agredida. Sabes que es una menorá. Es un candelabro. Tengo miedo de ser agredida. No me atrevo a usarlo. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron se dirigió al memorial de la Shoah donde colocó una corona de flores. Poco antes, el mandatario visitó un cementerio judío en el este de Francia que amaneció con 80 tumbas pintadas con esvásticas. El número de actos antisemitas se dispararon un 74% en Francia en 2018, sumando 541 frente a 311 en 2017. Ven y pasamos a Centroamérica donde la justicia nicaragüense impuso una sentencia de más de 200 años de prisión a dos líderes opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a más de 200 años de prisión por participar en las violentas protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según informó el martes su abogado a la France France. Medardo Mairena, una pena de 216 años. Pedro Mena, una pena de 210 años. No obstante, los acusados solo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense. Ambos son acusados de terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas cuya represión dejó 325 muertos y unos 750 detenidos. Bueno, las penas son irrisorias, absurdas, fuera de lugar. No ha habido alguna otra manera de compararlo con algún caso que haya antecedido. Es la primera vez que miramos sentencias tan absurdas, con penas elevadísimas. Según el abogado, apelarán las condenas porque asegura que se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo. Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada en mayo pasado con diversos sectores para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. Y participó en el proceso de diálogo que no prosperó y hundió al país en una severa crisis política y económica que lleva ya 10 meses. Además, es el principal líder del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico. En tanto, Mena también integra el movimiento campesino anticanal y la alianza opositora. Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue sacudido entre abril y octubre pasado por masivas protestas que demandaban la salida de su gobierno y adelantó de las elecciones de 2021. El presidente Nicolás Maduro retó al líder opositor Juan Guaidó a convocar elecciones en Venezuela. El mandatario venezolano Nicolás Maduro retó el martes al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, a que convoque a elecciones. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones. Señor autoproclamado, señor payaso. Venezuela está sacudida por una pugna de poder desde el 23 de enero, cuando Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, se autoproclamó presidente interino en funciones constitucionales, luego de que el legislativo declarara usurpador a Maduro, por haber sido reelegido en unos comicios que la oposición y varios países consideran fraudulentos. Guaidó se ha comprometido a convocar a elecciones libres una vez que Maduro deje el poder. Bien, y por su parte, el líder opositor Juan Guaidó afina detalles para lograr la entrada de ayuda humanitaria al territorio venezolano. El opositor Juan Guaidó afina su plan para hacer entrar la ayuda humanitaria a Venezuela en medio de una gran expectativa. Guaidó precisó que habrá brigadas de voluntarios que irán a varios puntos de los estados de Táchira y Bolívar, limítrofes con la ciudad colombiana de Cúcuta y Roraima en Brasil. Mencionó además Puerto Cabello y La Guaira, aunque el gobierno chavista anunció el miércoles la suspensión de vínculos aéreos y marítimos con Aruba, Bonaire y Curaçao, isla donde también se acopia ayuda. Y mi reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela para que a pesar de que nos apuntan con armas, de que hemos recibido todos amenazas, perdigones, balas incluso, no nos da miedo y con el pecho descubierto seguimos en la calle exigiendo por la libertad de toda Venezuela. El opositor no reveló en qué punto estará el sábado y aseguró que no descarta absolutamente nada para que ingrese la ayuda humanitaria. Guaidó lanzó un ultimátum a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que dejen de respaldar al presidente Nicolás Maduro y permitan el paso de unos 700 mil brigadistas, aunque la oposición espera que aumenten a un millón. El también jefe legislativo convocó a manifestaciones en todo el país para acompañar las caravanas que irán a la frontera y a las movilizaciones a las guarniciones militares. El gobierno igualmente llamó a sus seguidores a marchar. Y con esta información de Venezuela vamos a hacer nuestro primer alto aquí en FTV Diario, pero al regresar hay mucho más que contarles porque el presidente Juan Carlos Varela se reúne con su homólogo de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada. Y mañana arranca oficialmente en el Vaticano el encuentro para la protección de menores en la iglesia. Mujeres se preparan para incrementar su participación en las próximas elecciones generales del 5 de mayo. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa comercial usted no le cambie. Amigos de FTV y Radio Hogar gracias por estar con nosotros estamos de regreso con este informativo y vamos a conocer las notas eclesiales. El ejemplo de San Pío de Pietrelchina inspiró al Papa Francisco en el encuentro con fieles procedentes de Benevento. El Papa dijo que quien ama a la iglesia no la acusa destruyéndola con la lengua. Antes de comenzar la audiencia general el Papa fue a la Basílica de San Pedro para saludar a 2.500 peregrinos de la diócesis italiana donde nació el Padre Pío. Les dijo que recuerda la visita que hizo a esa tierra en 2018 y que le impresionó mucho pero también destacó una característica esencial del Padre Pío. Vivió en tiempos difíciles para la iglesia pero nunca hizo crítica destructiva. Él amó la iglesia como era no la destruyó con la lengua como está de moda hoy. Quien ama la iglesia sabe perdonar porque sabe que él mismo es pecador. No se puede vivir toda la vida acusando 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 a la iglesia. La profesión de acusador ¿de quién es? ¿De quién? ¿Quién es el gran acusador que cita la Biblia? No entiendo no oigo bien el diablo y quienes se pasan la vida acusando 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 son no diré hijos porque el diablo no tiene pero amigos primos parientes del diablo ¿no? No esto no está bien. se deben señalar los defectos para que se corrijan pero cuando se señalan los defectos se denuncian los defectos se ama a la iglesia sin amor eso es del diablo. Al terminar se entretuvo unos minutos saludando personalmente a decenas de peregrinos antes de ir al aula Pablo VI para impartir su catequesis semanal. bien luego de este encuentro el santo padre Francisco se dirigió al aula de Pablo VI para encontrarse con miles de fieles que le esperaban para su audiencia general Unas 6.000 personas participaron en la audiencia general del papa en el aula Pablo VI del Vaticano Francisco continuó su serie de catequesis sobre el padre nuestro dijo que esta oración ayuda a comprender el misterio de que Dios es un padre que ama a las personas siguiendo la catequesis sobre el padre nuestro hoy vemos como el primer paso de toda oración cristiana es el de introducirnos en el misterio de la paternidad de Dios el papa avisó de que no se trata de considerar que Dios nos quiere como nuestros padres pues el amor humano es siempre limitado en cambio el amor de Dios nuestro padre que está en los cielos es diferente es un amor cercano total fiel destinado a todos y a cada uno y aunque todos nuestros afectos terrenos se esfumaran incluso el amor de nuestros padres el amor de Dios permanece siempre es un amor del que no podemos dudar porque la experiencia fundamental del cristiano es la certeza de saber que somos sus hijos amados también recordó que este viernes es la fiesta de la cátedra de San Pedro y pidió oraciones especiales por su misión que el Señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de padre que Dios los bendiga a todos muchas gracias entre los peregrinos había un coro de Estados Unidos que cantó al Papa el himno Christus Vincit y que gustó mucho a Francisco y a los demás participantes y el Papa saludó a Ginés Beltrán obispo de Getafe en España que está en Roma para celebrar los 25 años del seminario de esta ciudad bien y mañana arranca oficialmente en el Vaticano el encuentro para la protección de menores en la iglesia algunas víctimas y activistas que participan en este encuentro expresaron su sentir a la prensa internacional que está en la Santa Sede para cubrir este histórico acontecimiento este jueves comienza la cumbre organizada por el Papa con obispos de todo el mundo para afrontar la crisis de los abusos como a Roma han acudido representantes de varias organizaciones de supervivientes de abusos para dar a conocer sus reclamaciones el equipo que coordina el encuentro del Vaticano se ha reunido con algunos de ellos el sacerdote Federico Lombardi recibió en la puerta a cada una de las 12 víctimas que acudieron a la reunión el encuentro fue a puerta cerrada y duró en torno a dos horas a la salida algunos se mostraron satisfechos y otros decepcionados de que no hubiera participado el Papa las impresiones son buenas tuvimos una una reunión muy constructiva de mucho diálogo de diálogo intenso de parte de todos los que los que hablaban y representaban y fue una buena una buena una muy buena conversación creo yo lo que esperamos de este encuentro es que hayan cambios radicales que se aplique la ley canónica que ya existe el motu propio como una madre amorosa que se aplique que se aplique con transparencia y que la situación cambie desde la próxima semana esto ya no hay la iglesia está en tiempo prestado en este momento llegamos a esta reunión y lo primero fue que el Papa Francisco no estaba allí volvemos a decirlo lo hemos pedido muchas veces estamos aquí estamos en Roma ahora mismo estos maravillosos defensores expertos y supervivientes están aquí ahora mismo y si el Papa puede reunirse con esos obispos allá para hablar de abusos sexuales puede también venir a vernos porque le diremos de qué se trata el propósito de esta cumbre de cuatro días es que sea una sesión formativa para obispos de todo el mundo que quienes entiendan lo que está pasando estén en sintonía que los que no lo entienden se pongan las pilas que sepan que hay grandes expectativas para que las cumplan comentamos que es muy importante que no nos vean a las víctimas y a los activistas como enemigos que somos un aleado porque si hoy hay una cumbre es gracias a los activistas a los que hemos denunciado a los que nos hemos jugado mucho para contar públicamente nuestras historias hemos pedido que el Papa Francisco en algún momento se reúna con organizaciones activistas el Papa Francisco se va a encontrar muchísima oposición a estos cambios y como no cuente con los activistas no va a conseguir lograrlo los organizadores dieron las gracias a las víctimas que acudieron dicen que la reunión ayudó a comprender la gravedad y la urgencia de los problemas que se afrontarán durante la cumbre vaticana el Papa sabe que hemos tenido este encuentro y le llevaremos las conclusiones nos han pedido que actuemos con urgencia y motivación no hemos afrontado problemas nuevos sino que se ha subrayado la expectativa de que sean resueltos o de que sean realmente reconocidos en todos los países del mundo Francisco ha pedido a los obispos participantes que preparen la cumbre reuniéndose con víctimas en sus países ahora cada día de reuniones comenzará con un testimonio en vídeo de una víctima y concluirá con una oración y un testimonio de una víctima presente en la sala en más información de carácter nacional el presidente de la república Juan Carlos Varela se reunió esta mañana con su homólogo de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada donde tocaron diversos temas de interés para ambas naciones centroamericanas una gran oportunidad para tocar temas puntuales como son temas de seguridad la lucha contra el crimen organizado los temas de flujos migratorios donde Panamá y Costa Rica presidente son un ejemplo atrás de la operación flujo controlado que le podemos decir al mundo hoy que ningún migrante extracontinental o regional es abusado por ningún grupo de tratas cuando toca suelo Panamá y Costa Rica es un modelo de cooperación que se ha presentado en el mundo los tránsitos migratorios hechos con orden vamos a tocar temas también de seguridad ciudadana en la frontera que hemos venido trabajando muy bien como usted menciona y queremos aquí profundizar esa esa colaboración por la seguridad de nuestros países también la agenda comercial la agenda turística la agenda de desarrollo es algo en lo que tenemos áreas de oportunidad mucho que mejorar me siento muy optimista de estar acá es a uno en el mundo complejo que vivimos hoy lo llena de optimismo saber que entre dos países se puede colaborar y se puede lograr tantas cosas uno ve tantas dificultades en la región en el mundo en las relaciones bilaterales o en los ámbitos multilaterales y saber que dos países podemos sentarnos con confianza con cercanía con respeto y lograr cosas es algo que que a mí particularmente me llena de satisfacción bien avanzamos en la información unas 40 mujeres aspirantes a diferentes cargos de elección popular por los partidos políticos y por la vía independiente se preparan para implementar nuevas técnicas que les ayudarán a escalar posiciones políticas en las próximas elecciones del mes de mayo la preparación se realiza en el marco del curso Telma King organizado por el tribunal electoral con el apoyo de Idea Internacional y el Instituto Nacional de la Mujer El tribunal tuvo la iniciativa y nosotros le agradecemos mucho que nos dé la oportunidad de facilitar que se realizara esta cuarta versión del curso de candidatas que es un curso que se hizo en la Comisión Interamericana de Mujeres con la Escuela de Gobierno de la OEA es el primer curso que hace la Escuela de Gobierno y le tengo que decir porque no puedo dejar de hacerme propaganda de que ha sido muy exitoso entonces ¿en qué ha consistido? aquí les han dado los elementos para organizar una campaña para organizar su presupuesto su equipo qué deben hacer qué no deben hacer bueno ahí está la preparación de la mujer para la política sobre todo a pocos meses de esas elecciones nosotros pues llega el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial gracias así es Adaluz ya la espera casi unos 15 minutos 13 minutos para que inicie el debate presidencial en el domo de la Universidad de Panamá estaremos en directo en esa cadena nacional y también en directo el equipo de FTV Diario se mantiene allá apostado para obtener reacciones una vez finalice este debate que de seguro va a dar mucho de qué hablar Adaluz porque es el primer debate ya han llegado los candidatos y está ya todo listo ya ultimando detalles para el debate presidencial estamos de regreso con más de FTV Diario una manera diferente de mantenerse informado y ya se ha preparado nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las notas deportivas bien amigos de FTV Diario el segmento deportivo para hoy desde la ciudad deportiva Irving Saladino hay muchos temas para hoy hay que hablar de la Champions League dos partidos se jugaron el día de hoy primero la sorpresa la victoria del Atlético de Madrid como local 2 por 0 sobre la Juventus no hubo reacción por parte de Cristiano Ronaldo no pudo a Juventus tendrán que resolver ese partido en la vuelta que se juegue allá en Turín en el otro partido el Manchester City como visitante sacó una importante victoria 3-2 sobre el Schalke 0-4 partido que se jugó en Alemania pareciera que los dirigidos por Pep Guardiola podrán estar en la ronda de cuartos de final la próxima semana continuará esta ronda de octavos de final de la Liga de Campeones hay que hablar de la selección nacional esta mañana habló con los medios de comunicación Julio César de Livaldez técnico interino terminó la primera semana de microciclos escuchemos bueno en realidad nosotros no tenemos que olvidarnos que somos Panamá cuando nosotros empezamos con la selección del proceso anterior nosotros decíamos nosotros no somos el más fuerte del área porque era la realidad y trabajamos de manera yo creo que dura para poder ganar un huequito ahí entre las mejores y creo que eso se alcanzó competimos con cualquiera nosotros creo que el caballero ha alcanzado un gran nivel y de hecho muchas veces decían nadie quiere jugar con Panamá porque Panamá es un tipo incómodo eso yo creo que algo se ha perdido y tenemos que lograr hacer comunicaciones tenemos que poder acabarse en este tema y creo que ese es uno de los objetivos digamos como entre otros tal vez principales para que eso se pueda lograr bueno prácticamente ya había trabajado con el profe Jorge básicamente hemos reflejado conceptos que ya sabíamos que ya tenemos conocimiento pero siempre es bueno refrescar porque muchas veces no lo aplicamos y pienso que esto es lo que hemos aprendido durante estos tres días tenemos que aplicarlo ahora en los partidos del LPF y nada mejor bien aquí la información deportiva nosotros hemos llegado a la parte final pero tenemos una invitación muy importante para que siga en sintonía de FTV Rancesca así es Adaluz porque en tan solo unos minutos estaremos presentándole como le hemos estado diciendo el debate presidencial con los siete candidatos que ya están preparándose en el domo de la Universidad de Panamá ya todos han llegado desde muy temprano han estado llegando a eso de las 6 y 20 llegaba Saúl Méndez y señalaba que estaba preparado que temas van a tocar usted debe saberlo salud también desarrollo humano la nueva orden constitucional educación entre otros temas el orden más adelante usted lo va a ver es un debate de aproximadamente dos horas desde las 8 de la noche en punto hasta las 10 10 y 20 más o menos debe estar finalizando ese debate porque son siete candidatos importante destacar eso y seguro mañana aquí a través de FETV Diario tendrá usted todas las reacciones que va a generar este importante debate así es así que bueno si usted ya tiene su candidato es un buen momento para escuchar las propuestas y si no lo tiene entonces escuchar y saber a quién le va a dar el voto el próximo mes de mayo lo que define pues el futuro de nuestro país muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en FETV Diario los esperamos el día de mañana Dios primero buenas noches Música 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 Música